Y para terminar este breve recital en el Día del Patrimonio, voy a leerles un poema trágico que se llama Hazaña del Golpeado y está dedicado al dirigente y médico del MIR, hasta hoy día desaparecido, Bautista Fanchovi. La última foto que vimos de Bautista Fanchovi está yaciendo en una cama, en un cabastro de algún lugar en Santiago y le han sacado los ojos con una cuchara de estomar. Está con los ojos cerrados y hundidos. ¿Qué dirigente habríamos tenido hoy día? Si no hubieran sido asesinado tan temprano. Te habrán arrancado todos los pelos, desde luego. Las uñas de los pies, las manos, el gozo. Te habrán marcado los silencios a fuego. No habrás tenido un solo día de reposo. Habrán querido que denunciaras, Pianzo. Que delataras a tu propia creencia. Que te les abrieras en un discurso intenso, lleno de contradichos, de indecencia. En cambio, nadie puede ahora reprocharte nada. Ahí, sembrado en pleno basural, con tus desgarros mal parchados, con tus ojos abiertos hasta darte una fisonomía angelical y tus labios sangrando tan callados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricio. Para terminar la lectura de hoy, en el Día del Patrimonio, voy a invitar a Francisca Santibáñez, por favor. Gracias. Gracias, Patricio. Gracias. 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 Santiago Añez